Vamos que Super Sonic puede volar ¡Poco! 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 ¡Porran que vas a fallar! ¡Porran que vas a fallar! ¡Que vas a fallar! Hey hey, ¿cómo están? Aquí estoy en YouTube Mr.Marrer aquí, reportando un nuevo vídeo. Como pueden ver tengo un sombrero extraño es un sombrero que acabo de comprar pero no había configurado aún mi avatar. Pero bueno estamos aquí en un nuevo juego bueno, no es un nuevo juego, es un nuevo juego para el canal. Es Mobius Sonic... Mobius, Arpi algo así. Lo dejaré en la descripción pues he comprado todos los Game Pass, todos los Game Pass y hay unos Game Pass Super Ultra geniales de Sonic la película que estaré mostrando ahora mismo. Pero antes de eso quiero dar un saludo a toda la gente super ultra mega genial que comparte, comenta y da like en todos mis vídeos. Y bueno pues vamos allá, a ver qué dice dónde están. En este juego puedes hacer tu personaje desde cero, como viene allá como ven allá o puedes utilizar los Morphs los Morphs y tenemos los Badniks, hasta los Badniks que podemos jugar y como pueden ver como pueden ver tenemos aquí un pase de temporada de Sonic la película con todas las transformaciones y con el Dark Sonic de la película Baby Sonic y el modelo original y los vamos a ver todos también he comprado este que es el de videojuegos los vamos a revisar en otro episodio si quieren ya lo he comprado que bonito que bonito que está pero es verdad, te quiero ver primero si hay un mapa que estás haciendo no le has dado like al vídeo no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para más vídeos bueno, 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 pero tenemos aquí las transformaciones las transformaciones Uy, pero que bonito, eh está un poquito cabezón pero se ve bastante bien, eh bueno, he decidido poner a mostrarlo en esta ciudad porque pues bueno es Sonic la película no tiene que estar en la ciudad si es Sonic la película podemos escoger una esmeralda miren ajá Sonic la película con el poder de las 7 esmeraldas del caos venga, bueno tenemos aquí la transformación de Sonic con electricidad wow me gusta mucho se ve muy bien se ve muy bien sigo pensando que se ven un poco cabezones los modelos pero se ve muy, muy bien me gusta me gusta como se ve con la electricidad y todo como corre por todo súper épicamente bueno pues aquí tenemos a Super Sonic de la película Super Sonic de la película Jesus Brain ya había hecho un Super Sonic de la película que bueno pues él había inventado pero al parecer ya alguien más lo ha hecho también ahora Jesus Brain no es el único y bueno vamos a probarlo vamos a probarlo en este escenario de Green Hill Zone que está muy, muy, muy bonito eh muy bonito eh pues hasta podríamos hacer carreras aquí y toda la cosa eh venga vamos a ver que tanto, que tan lejos puede llegar es hasta aquí y luego por acá op y luego por aquí y ya está y volvemos hacia acá y boom pero que bonito eh me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gustan todos estos personajes que tienen en este juego y bueno creo que es un tiene un mapa bastante grande vamos ahora con los demás personajes y aquí tenemos aquí tenemos el super ultra poderoso Hyper Sonic de la película Hyper Sonic de la película este sí que es nuevo ¿alguna vez lo habías visto? ¿eh? ¿alguna vez lo habías visto? pues yo es la primera vez que lo veo a Hyper Sonic de la película y la verdad que se ve ultra fantástico ultra fantástico ultra fantástico sí ¿les gustaría hacer un role play en este juego? a mí sí que me encantaría eh se ve genial me encanta uuuu jaja miren Dark Super digo Darks bueno sí, en teoría es Super Dark Sonic o Dark Super Sonic de la película se ve fantástico muy creativos los modelos 3D de este juego la verdad este sí me gusta mucho me encanta me encanta como como se ven en serio como los modelos 3D los diseños están super padres y bueno pues que bonito que podemos hacer con Dark Sonic vamos a destruir a Robotnik eso te pasa por hacerme enojar cara de huevo el poder maligno de las esmeraldas se apodera de mí y aquí aquí tenemos a baby sonic baby sonic miren qué bonito sabe baby sonic todo tierno se ve muy bien y es bueno pues decidí que mostrarlo en green hill zone a pensé que esto funcionaba decidimos estarla en green hill zone clásico porque pues es de ese lugar es donde viene bueno pues quería probar estos escuditos aquí pero al parecer no funciona estoy más pequeño de una cápsula pero bueno aún nos falta nos falta un diseño más por mostrar y después haremos un poco de role play si podemos venga vamos a vamos a mostrar el diseño de sonic de la película pero es antiguo y aquí tenemos al diseño más odiado de todos y el más famoso por los memes obviamente se ve bastante bien más o menos aún tiene cosas que se le pueden arreglar como estas divisiones extrañas que hay entre cada venga este diseño está mucho mejor la verdad este diseño me gusta más si es mucho mejor es más épico wow sí que funciona la resbaladilla a ver vamos a ver si nos podemos ir por aquí adentro funciona wow si funciona y se divierte por primera vez bueno pues vamos por una zona si luego vamos a derrotar a robar ni que venga vamos por una zona disculpe tonador no está tomando no está tomando por qué a ver me da una dona de lo que sea por favor cualquiera una dona de fresa y la echamos aquí la pagamos y listo venga ya me la voy a comer qué es esto está vacío completamente con que ahí estás robotnik ya te había destruido antes pero te destruiré de todas formas te destruiré bueno gente de youtube eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado y se animen a probar este fan game tan genial a ver si podemos hacer algunos role plays entre todos en este fan game con muchísimos mapas y decirse si les ha gustado este vídeo por favor denle like compártanlo comenten y suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego final ja no y no 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 Gracias por ver el video.